Alto porcentaje de niños con cuadros respiratorios e intoxicación con resmedio yuyos reportan en el Hospital Regional de Encarnación. Asimismo, me parece muy importante lo que estás mencionando, ¿verdad? El mes pasado y este mes fue un mes muy especial porque la mayoría de las consultas la registran pacientes lactantes menores de un año. Tenemos incluso hasta recién nacidos internados en el servicio de urgencia de 8 días, de 10 días de vida, de 16 días de vida con cuadros bronquiales, ¿verdad? Entonces, apelamos a la ciudadanía a seguir manteniendo todas las medidas de cuidado que siempre se mencionaron durante la época de COVID, ¿verdad? Tratar en estos días de frío, de mantenerse en un lugar caliente, ¿verdad? De tratar de arroparse lo más posible, de tratar de evitar de llevar a los menores en las motos, ¿verdad? O de tratar de asistir a lugares públicos o de evitar las visitas de aquellas personas que estén cursando con algún cuadro gripal. Así como también siempre apelamos a la conciencia de los padres y los profesores de tratar de identificar en el aula plenamente quién es el paciente que está cursando con un cuadro respiratorio y no enviarle, ¿verdad? Hasta que ese paciente ya esté en condiciones de ir. Porque si no, finalmente toda el aula termina consultando y no solamente tenemos un niño enfermo, sino tenemos un aula de 40 pacientes acudiendo al servicio de urgencia para consultar. Entonces apelamos a la conciencia de la ciudadanía a mantener todos los cuidados necesarios para evitar el alza de cuadros respiratorios. Y lastimosamente también esta vieja práctica. A veces esperamos que empeore las cosas para llegar hasta el hospital. Incluso la práctica que hasta hoy en día no podemos dejarla de automedicarnos. Y las personas que escuchan de dale esto, dale esto y luego... Y ahí empeora y ahí se acuerdan de darle a la... Sí, eso es muy bueno también lo que mencionas, ¿verdad? Porque hemos tenido también el caso de lactantes pequeñitos menores de 3 meses, menores de 1 año, menores de 6 meses, intoxicados con infusiones caseras, ¿verdad? El niño no debe tomar té de eneldo, té de anís, té de horchata, té de borraja, ¿verdad? Que siempre son los casos así puntuales que nosotros recibimos. Así que si tienen algún tipo de inquietud o quieren saber cómo tratar a sus niños, pueden acceder, ¿verdad?, a las consultas pediátricas o con el médico de familia, ¿verdad?, en la unidad de salud familiar más cercana para poder disipar algunas dudas y ver cómo le van a medicar a sus hijos. Pero nosotros siempre los médicos y los pediatras en general decimos no a la automedicación. Se insta al uso de mascarilla a acudir a la consulta médica oportuna a fin de contar con un diagnóstico de terminar el virus y recibir el tratamiento correspondiente.